...de Vilche... ¿Qué pasa en el segundo palo? La bajaron ahora... ¡Gol! ¡Carrasco! ¡Gol! Galvan, 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 Galvan... ¡Ahí está! ¡El teneo! ¡Gol! A los 10 del complemento, el tiro libre de Juan Perotti... ...y ahora sí, frente a su inapelable de Klusener... ...séptimo grito, la atacante en ese... Como siempre, Junque de Sábato y se suma a Davante... ...y el centro que viene de Acosta, cabezazo de De Sábato... ...qué pelota tapó el arquero, saca el rebote... ...ahora sí, gol... ¡Gol! ¡Mendoza! ¡Gol!